Muy buenas tardes, quien les habla es el señor Pablo Noriega Vinces, director de administración y vamos a tratar los temas tomando como base las noticias que han venido saliendo en los últimos días. El primer tema que quisiera tratar es el tema relacionado con el alquiler de la playa de estacionamiento. Este servicio de alquiler de playa de estacionamiento quisiera afirmar que no es alquiler de playa de estacionamiento para los señores congresistas, sino es alquiler de playa de estacionamiento para personal administrativo y personal parlamentario. Asimismo, quería manifestarle que esta es una actividad que se viene realizando hace varios años y que actualmente se ha contratado una cochera, que si vamos a ver los beneficios que nos estaba ofreciendo comparada con el anterior servicio que teníamos, está por debajo del 50%, porque si bien es cierto en el reportaje muestran que se va a pagar un importe de un millón seiscientos mil soles, es por tres años. Pero también quería comunicarles que en esta cochera que tiene una capacidad de doscientos treinta automóviles hay cincuenta y cuatro vehículos que pertenecen a la flota del Congreso y ciento setenta y seis que le prestan el servicio de estacionamiento al personal administrativo y personal parlamentario. Si hacemos un poco de cálculos, vemos que en las cocheras que tenemos cerca del Congreso normalmente la hora está cuatro soles y nosotros en este convenio que hemos firmado con el arzobispado el costo es de uno punto un sol. Además, otro problema, generalmente en el Congreso se dan sesiones durante todo el día y hasta altas horas de la noche y las cocheras que están alrededor del Congreso solamente dan servicio hasta las nueve y por las remodelaciones peatonales que han hecho no hay acceso. Entonces, esa es la razón por la que se ha tomado la decisión de alquilar cocheras en las mismas condiciones que lo hacen también otras entidades del Estado para sus servidores públicos. El segundo tema que se ha tratado en estos reportajes está relacionado con la adquisición de alfombras para el Congreso. Va a ser explicado en este momento por el señor Vitoriano. Adelante, Vitoriano. Buenos días, señores periodistas y a todos los presentes. Como todos sabemos, todas las adquisiciones tienen que estar debidamente programadas en el presupuesto anual de toda la entidad del sector público, incluso en las privadas. Sin embargo, también tiene que estar en un instrumento dinámico que es el Plan Anual de Contrataciones. En ese sentido, en el Plan Anual del año 2022, en el mes de abril aproximadamente, ya estaba considerado la adquisición de 1.600 metros cuadrados de alfombras para hacer el recambio de todas las alfombras que tenemos en ocho salas, más los dos hemiciclos, el principal y Porras Barrenechea. En el tema del hemiciclo principal, todos conocen ustedes las galerías que tiene. También estaban incluidas todas las galerías. Lo importante que es en este recambio que no se concretó es el tema de que al levantar las alfombras, no es las alfombras que cada uno de vosotros podría tener de repente en sus casas. Es diferente. Aquí nosotros tenemos cables de data, cables de voz, cables de sistema conferencia, cables de todo tipo, es decir, eléctricos, de audio, de fibra óptica, de video. Y sobre todo, que para alfombrar donde están los curules, los curules se tienen que sacar. Entonces, ese servicio es bastante especializado. Se hizo la convocatoria, en tercera convocatoria ganó efectivamente el proveedor Kotlin Service, por el monto que ya ustedes tienen precisado. Hay que precisar e indicar, como este fue un proceso, indudablemente el proveedor tenía que tener su registro nacional de proveedores. Y según la norma que nos indica es, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en todos los procesos, siempre y cuando tenga su registro nacional de proveedores. Basta con que demuestre que la experiencia cubre, debería de ser atendido. En este caso, es una pyme, con razón entonces, hasta con el 10% de valor que demuestre su experiencia, puede ser admitida. Y así se hizo. Sin embargo, este proveedor no cumplió en el debido tiempo. Al no cumplir en el debido tiempo, solicitó una ampliación como corresponde. Todos los proveedores que participan tienen derecho a participar. En ese caso, logística hace de conocimiento del área usuaria, que era el servicio parlamentario. Y el Congreso tiene un área técnica que es ingeniería y mantenimiento, que tiene ingenieros, arquitectos, etc. En consecuencia, opinaron que no ha dado lugar la aprobación de su ampliación. Razón por la cual logística suscribió la comunicación indicándole al proveedor de que no se le ha. Por lo tanto, en resguardo de los fondos del Estado, se procedió a ejecutar la carta fianza, que en realidad el banco lo... Y perfectamente, aquí está la evidencia de que efectivamente en resguardo de los fondos del Estado, nosotros hemos cautelado los recursos. Es un cheque por 31.500, es decir, por el 10% que, de acuerdo a la normativa, presenta. Ahora, es importante precisar el metrado, ya dije que eran 1.600, pero sin embargo, el hemiciclo principal, incluido Galerías 587, Porra Barrenechea 504, y las ocho salas que son Miguel Grau, Pasaíso de la Sala Quiñones, Francisco Bolognesi, Mariate y Sala Vela Hunde, nos arroja los 1.600. En consecuencia, esa es lo que quería manifestarles. En relación al precio, probablemente van a preguntar, porque el señor periodista, cuando fue a hacer el trabajo de campo, mostró una alfombra que aquí, en otras instalaciones, tenemos de esa calidad. Cuando fue a hacer la comparación en el mercado, indudablemente el señor vendedor explicó, esta es una alfombra en calidad, que he dicho, pero no es así. Les expliqué que efectivamente, en ese precio, que están los trabajos colaterales de retiro de las alfombras, el cuidado de los diferentes cables que ya les he indicado, y sobre todo el retiro de las curules. En consecuencia, se considera, además, ustedes saben que en proceso se presentan cartas de fianza, se presentan garantías, tal como este proveedor ha hecho también. Generalmente, las empresas que participan, te ponen los costos financieros al margen de sus utilidades que puedan considerar. Es todo lo que les puedo informar. A continuación, otro de los temas que ha sido tocado en los últimos reportajes, está relacionado con la adquisición de dos pantallas de VideoGoogle. Este tema lo va a desarrollar el señor Eduardo Llerena, jefe del área de grabaciones. Adelante, Eduardo. Señores periodistas, muy buenas tardes. Quiero empezar, señores periodistas, en primer lugar, enfatizando que lo que está instalado en la sala Borra Barrera Chea no son televisores. No son televisores lo que se ha adquirido para beneficio de los usuarios, llámese congresistas, asesores e invitados en esta sala. La adquisición de estas dos pantallas ha tenido un proceso de cerca de dos años. Se inició en el año 2021. Y en octubre de 2022 recién se ha firmado el contrato para el suministro e instalación de estas pantallas. Tiene un mantenimiento, una garantía de funcionamiento por 36 meses. Y el servicio en general ha comprendido la desinstalación de una pantalla de 98 pulgadas que estaba instalada. Esta pantalla se malogró, la empresa lo ha desmontado y con él se ha desmontado toda la calvería, llámese eléctrico, audio, ha retirado todo lo que estaba instalado con esta pantalla. Esta, estas dos pantallas fue un requerimiento del área de grabaciones a pedido y solicitud de los usuarios. Considerando que la sala Raúl Porras Barrera Chea, que es una sala de la más amplia que se utiliza para comisiones, los usuarios, que en gran magnitud, en muchos casos, en muchos casos, son grandes eventos que se llevan a cabo en esta sala, los usuarios no podían verlo a través de un pequeño ecrán que teníamos instalado en esa sala. Era un pequeño ecrán de un área más o menos de 5 a 6 metros cuadrados, con un proyector. Y había solicitud de los usuarios para que esto se mejore. Y es a raíz de eso que se hace el pedido a la superioridad para la adquisición de estas dos pantallas, los cuales ahora vienen funcionando. Tiene muchas bondades esta pantalla. Hay una mejor visualización de los videos de la sesión presencial y virtual, a una sola imagen de pantalla. Permite pasar rotulaciones del nombre y otros mensajes en las pantallas. Hay una mejor calidad de las presentaciones en audio y video. Permite interactuar con imágenes captadas de las cámaras instaladas en la sala Porras Barrera Chea y presentarlas en un solo plano, entre otras bondades que tienen estas cámaras. Son pantallas importadas, no son nacionales. La empresa que ha ganado tiene un gran prestigio en este suministro de estos equipos. No es cualquier empresa. Ojalá que lo pudieran averiguar en todo caso, la currícula que esta empresa guarda a nivel nacional y creo que también internacional. Es todo cuanto yo podría decir respecto a estas dos pantallas video-ball instaladas en la sala Raúl Porras Barrera Chea, que en estos momentos viene funcionando. Y repito, hay una muy buena aceptación de los señores congresistas, asesores y seguramente invitados que van a llegar. Es necesario indicar que en esta sala Porras Barrera Barrera Chea, como yo le dije anteriormente, se lleva a cabo grandes avientos. Hace poco, cuando no estaban instaladas, se llevó el Parlamento Andino. Cuando hay la presentación del gabinete en sí, todos los asesores pasan a esta sala y están atentos a lo que en cada ministerio se viene exponiendo. Y los asesores precisamente son los que hacen uso de la visualización de lo que vienen exponiendo en el hemiciclo principal. Hoy día hay una mejor claridad en todas las presentaciones. Y por ello es que, como resultado de esto, es que los usuarios están muy complacidos, incluso ustedes, amigos de la prensa, están complacidos en lo que se puede visualizar cuando se aciona la Comisión de Constitución y todas las comisiones que ahí se acionan. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Eduardo. Otro tema que es de preocupación de todos ustedes y de la sociedad es el tema que está relacionado con alimentación. Entonces, yo quisiera, de una manera cronológica, narrarle qué ha hecho la Oficialía Mayor o la parte administrativa. En primer lugar, una vez que se presentó el problema o el reportaje, inmediatamente se ha sacado un comunicado que ustedes ya lo han visto, en la cual se cambia la política de alimentación que se otorgaba durante las sesiones parlamentarias. Producto del análisis y del trabajo que se viene realizando, se han sacado alguna medida, como por supuesto, ya a partir de la fecha se ha comunicado al Departamento de Recursos Humanos que se deja sin efecto la entrega del bufé o la asignación del bufé. Pero aquí quiero dejar en claro que durante el reportaje se manifestaba que se pagaba 180 soles y eso no es cierto. No es cierto que se pague desayuno 30 soles, almuerzo 80 soles, cena 80 soles. El contrato o la adenda, si bien es cierto, prevé todas estas, digamos, posibles necesidades que puedan ser cubiertas cuando se presenten. Pero lo único real es que se han atendido, sí, almuerzos bufé y por lo que se ha cancelado de acuerdo al consumo. No se ha atendido ni desayuno ni cena y tampoco se ha cancelado un solo centavo por este concepto. Entonces, yo quiero reafirmar esto, que no existe pago por desayuno y no existe pago por cena. Y otro tema que ya se tomó y se ha comunicado es que a partir de la fecha se le está pidiendo al comedor que haya una atención, si bien es cierto, con menú variado, con los diferentes temas de nutrición, pero que va a ser cubierto por el usuario y ya no va a ser cubierto por el presupuesto del Congreso, ni siquiera en las sesiones parlamentarias. Esto es importante porque ha habido una mala interpretación de que hemos estado pagando un exceso o hemos estado pagando por servicios que no se han prestado. Sí, se mencionó en la conferencia sobre el presupuesto anual y queríamos saber si las compras de las que se han hablado todas están presupuestadas. A ver, permítame, yo creo que en gestión pública moderna conocemos que existe la programación multianual y la programación multianual nos obliga desde el año anterior a hacer nuestra... ver y formular nuestro cuadro de necesidades y todo lo que se está adquiriendo están dentro de la programación. No hay insumo ni bien que se pueda comprar sin dar cumplimiento a estas normas que da el Estado con respecto a la ejecución del gasto. Segunda pregunta, Luis Malbor, de Latina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Oficial Mayor? ¿Cómo están también a todos los presentes? Tengo dos consultas, básicamente. He estado haciendo el recuento, digamos, de los precios, sobre todo los precios, por ejemplo, de las alfombras, 315 mil soles. El mismo reportaje te muestra que en el mercado actual el costo por, digamos, el servicio, además de colocación, pero también de las alfombras, es mucho menor. Incluso con platinas de bronce sigue siendo menor, casi menos de la mitad del costo que finalmente se produce. Ahora, entiendo de que se hablaba también, por ejemplo, de que finalmente fue una compra que no se ejecutó porque hubo un plazo de tiempo que se excedió. Sin embargo, ya estaba prácticamente la compra realizada. Y el reportaje también nos muestra de que en el lugar, en el domicilio fiscal, donde se venden o se expenden estos trabajos de alfombra, es una pollería. ¿Cómo explicar eso? Y lo otro es el tema de los estacionamientos. Más o menos millón y medio, poco más, de soles, en tema de estacionamiento para 250, ¿entendí? 250 estacionamientos. Y ahí va la pregunta justamente que, por ejemplo, cuando yo ingreso al Congreso me hacía una persona afuera. ¿Y por qué en los estacionamientos no se lo pagan los trabajadores del Congreso con su dinero? Que es algo que, por ejemplo, hace cualquier otro ciudadano. Gracias. Señor Victoriano, por favor, la primera pregunta si puede contestar con respecto a las alfombras. Sí. En relación a los precios, como expliqué anteriormente, cuando uno va a un mercado normal, en este caso, el proveedor especializado de alfombras en Girón y Quitos, porque se ha visto que ha sido de Girón y Quitos, él se ha referido exclusivamente al producto. Producto que, indudablemente, ha diferido con la muestra que se sacó la tomada de aquí, en Palacio. Pero al margen de eso, no consideró todos los trabajos complementarios que manifesté, es decir, el retiro de los curules, el retiro de los cables de data, el retiro de los cables eléctricos, el retiro de los cables de voz, de grabaciones, etcétera. Y al margen de eso, nosotros habíamos manifestado que también iba a ser la instalación en todos los niveles del hemiciclo. Consecuentemente, eso hace que los costos sean diversos. En relación a la pregunta que va del proveedor, manifesté también de que siempre y cuando cualquier postor tenga su registro nacional de proveedores, tiene alternativas y opción de presentarse al proceso que él considere. Sin embargo, el comité de selección de cada proceso dentro de las potestades que le faculta tiene la posición de admitirla o no. En este caso la admitió porque consideró de que el haber hecho trabajos de grasa sintético más la colocación de tapizones era un equivalente. Sin embargo, lo dieron por ganador a este proveedor. Situaciones que él mismo las incumplió hizo que no se ejecutaran. Ahora, realmente esa necesidad es muy necesario y que está debidamente programada. ¿Por qué? Porque más de 6, 7, 8 años las alfombras de las salas que hemos descrito y sobre todo del Porra Barrenes ya no se han recambiado y sí necesitan verdaderamente ustedes mismos cuando transitan por ahí podrán observar que efectivamente merece un recambio. Ahora, como corresponde en el proceso yo tengo que cursarle a los usuarios directos que es el servicio parlamentario y el área de ingeniería y mantenimiento para que informen con pruebas más de lo suficiente que si persiste la necesidad indudablemente en el marco de la ley habría que ir a una segunda convocatoria. además si me permiten si bien es cierto en el reportaje manifiesta a la hora que visitan que es una pollería también dentro de las disposiciones la reorganización la mejora continua la mejora del control hemos adoptado algunas medidas que tienden a mejorar y a fortalecer el control interno también estamos creando la oficina de integridad para poder difundir el tema de integridad mejorar los controles internos y una serie de medidas que se van a colocar como la de que cuando se entregue una buena pro a cualquier proveedor cuyo monto sea significativo se pueda ir y verificar en situ si verdaderamente este proveedor tiene las condiciones el personal y los medios para poder cumplir para lo que se está contratando eso es con respecto a la primera pregunta y la segunda pregunta que está relacionada con el alquiler del estacionamiento porque no lo pagan el personal administrativo yo creo que esta es una práctica común que lo realizan las diferentes entidades del estado que cubren sus costos de su personal y particularmente incluso acá ha habido una racionalización porque antes pagábamos el doble hoy estamos pagando menos del 50% y particularmente como repito en un lugar donde los vehículos de nuestros funcionarios que es la persona más importante se le custodia todos sabemos los actos de violentista que estamos viviendo últimamente por lo tanto ahí se le está brindando también cierta seguridad a estos vehículos gracias siguiente pregunta de IC Portugués de RPP Noticias buenas tardes con todos señor Chevasco va a dar un paso al costado ante estas denuncias o en todo caso quien va a asumir la responsabilidad las denuncias se investiga no es cuestión de ser reactivos y establecer un paso al costado ante este tipo de acontecimientos periodísticos lo importante de resaltar en esto es que hay lecciones aprendidas el propio presidente ha establecido la posibilidad de una investigación a cargo de la oficina de control interno y la Controlería General de la República ya se tomarán las medidas correspondientes luego de la investigación que se realice pero ya que pregunta sobre pasos al costado yo quería manifestar que ya la presidencia del Congreso ha dispuesto la reorganización de la Dirección General de Administración nuestro director general de Administración tiene recién con nosotros cerca de mes y medio todavía ni siquiera dos meses y eso ha dado la oportunidad para revisar diversos procesos y ha habido cuenta de lo que se ha ido manifestando a través de la prensa respecto a estas denuncias periodísticas y se ha dispuesto que toda la Dirección General de Administración ingrese a un proceso de reorganización con el propósito de mejorar los procesos y mejorar la calidad del gasto y mejorar la calidad también del recurso humano esa es la respuesta que tengo ante su inquietud señorita periodista siguiente pregunta Omar Jordán de América Televisión y Canal N ¿Cómo están señores? Muy buenos días usted señalaba señor Noriega de que se le está brindando facilidades en el caso de los estacionamientos por un tema de seguridad pero al mismo tiempo genera esto también cuestionamientos cuestionamientos porque es la ciudadanía que paga los impuestos y son esos impuestos los que van directamente a los trabajadores del Congreso con estos beneficios entonces mucho se ha generado cuestionamiento no sólo con el tema sino con lo que ocurrió precisamente la semana pasada cuando se conoce el tema de los buffets y que ahora ustedes señalan de que esto ya se ha suspendido entonces ¿Cuál es la imagen que se le está dando no sólo en el lado parlamentario que si bien es cierto ha generado también suspicacias y cuestionamientos a la imagen de los congresistas sino también a la labor que cumple el Congreso porque evidentemente esto incrementa aún más el nivel de desaprobación que existe en la ciudadanía ciudadanía que evidentemente no está muy de acuerdo con la gestión que realiza el Parlamento Nacional bueno yo creo que cualquier gasto que haga una entidad del Estado todos conocemos que no se crea sino que se planea todo el presupuesto del año dos mil veintitrés ha sido programado durante el año dos mil veintidós y de manera multianual y en ello se han considerado y se han priorizado estos aspectos como el estacionamiento y como vuelvo a repetir no es algo que se ha creado por primera vez o que se está dando por primera vez como le dije anteriormente se está brindando el estacionamiento antes eran dos playas ahora es una playa antes se pagaba una cantidad ahora se está pagando cerca del cincuenta por ciento se le brinda seguridad a los vehículos que pertenecen al Congreso que son cerca de cincuenta son exactamente cincuenta y cuatro vehículos y doscientos ciento setenta y seis es para personal administrativo que tiene que quedarse ustedes han visto como personal administrativo y personal parlamentario muchas veces tiene que quedarse hasta la una dos tres de la mañana y en ese momento no puede salir a una playa porque esa playa ya está cerrada y también tendría problemas con respecto a la seguridad de su vehículo siguiente pregunta Yuli Guevara de TV Perú ¿cómo está oficial mayor? quería preguntarle ¿la mesa directiva es objeto de control por parte de la Contraloría o sólo el examen que va a hacer la Contraloría se va a referir a las acciones desarrolladas dentro de lo que es el servicio parlamentario y en todo caso ¿quién asumiría la responsabilidad en torno a las acciones que va a determinar el órgano Contralor? Gracias La mesa directiva no está sujeto al control de la Contraloría la mesa directiva tiene un control político dentro de los propios parlamentarios el examen que ha sido solicitado por el presidente del Congreso está dirigido única y exclusivamente a los órganos responsables de los procesos de compras de bienes y de servicios es decir a la parte de la oficialía mayor digamos que ve la la administración de recursos porque para que la población entienda la oficialía mayor digamos es la cabeza visible de la administración pero tiene dos grandes sectores el director general parlamentario que me acompaña que se encarga de la parte de los procesos parlamentarios de los diversos documentos de carácter legislativo como proyectos de ley mociones pedidos etcétera y tiene otro lugar que se llama dirección general administración dentro de esta dirección general de administración están los órganos encargados de la adquisición de bienes y de servicios la oficina de logística la oficina de recursos humanos y otras oficinas relacionadas a la compra administración etcétera de los bienes y servicios el oficial mayor como tal no ve esos tipos de detalles que son ya parte de la parte operativa la última pregunta carlos viguria de atv buenas tardes es para el señor hoyos respecto a esa respuesta en torno a la instalación de alfombras resulta pues poco razonable que el congreso con todo un personal encargado de realizar contrataciones pueda llegar a contratar a una empresa dedicada a la venta de pollos como comida y esta postule a un concurso y que gane para instalar alfombras como es que se genera esta situación más aún pues porque en el estilo Juliana publicamos hace unas dos semanas un informe también en donde se señalaba por un informe de Contraloría de que también se había realizado un servicio similar en el 2020 contratándose a una empresa que instalaba pantallas para antivirus en vehículos y esa empresa ni siquiera tenía sede no tenía domicilio fiscal ¿por qué ocurre esta situación en el congreso? si nos pueden explicar toda gestión indudablemente es del pasado presente y siempre visionamos mediante los cuadros de necesidades multianuales y anuales y como corresponde sin embargo estos procesos que ha referido el 2020 y los otros que nos hemos referido han estado programados nosotros lo hemos encontrado ya programados y en marcha en consecuencia lo que compete en estos casos es continuar con el proceso si es que verdaderamente la necesidad persiste y está comprobada entonces debes darle un final si es que tienes tu debido presupuesto y está dentro de la razonabilidad de precios que nos dice el mercado es verdad y es necesario continuar si es que es así si la necesidad está debidamente comprobada porque cada vez que dejas de atender oportunamente se deteriora cada día más y con el pasar del tiempo eso se complica indudablemente viene a ser más costoso es decir si debemos de actuar oportunamente y cada vez que sea necesario con el debido control porque otro tipo de bienes por ejemplo se deprecian se revalúan y es oportuno intervenir para eso está la norma nos dice siempre tecnología vigente dependiendo las cosas que se adquieran y oportunamente en el marco del control afortunadamente nosotros estamos acompañados permanentemente con el órgano de auditoría interna perdón mira se están efectivamente ya manifesté que efectivamente hemos encontrado esto sin embargo ya se ha tomado las debidas previsiones para que eso no vuelva a ocurrir no obstante que el personal de compras de abastecimiento siempre ingresamos a la bolsa que tiene el OCE porque ahí está o sea no hay nada que inventar todo está inventado solo falta aplicar el punto y debido y el momento oportuno pero se han tomado ya las debidas correcciones para que se implante a partir de estas fechas eso ya indudablemente no volverá a ocurrir gracias si me permite completar su pregunta señor periodista si bien es cierto el órgano rector de las contrataciones y adquisiciones de la OCE y en ellos indica cuáles son los requisitos que tiene para presentarse a un concurso una persona natural o jurídica el órgano de contrataciones del congreso lo ha realizado pero como dijo el señor oficial mayor una lección aprendida y que lo vamos a poner en práctica en esta reorganización que cada vez que se haga un concurso o un proceso significativo vamos a tener y vamos a programar la visita a verificar en situ si esta empresa existe tiene el personal adecuado el equipamiento adecuado y estamos utilizando también una herramienta que el OCE ha puesto a disposición de las entidades del Estado que es una herramienta de catálogo de proveedores entonces estamos cerrando todas esas debilidades en el proceso de mejora continua creo que la mejor demostración es esta conferencia que venimos realizando y venimos explicando qué se ha hecho y qué se va a hacer también hemos solicitado algo de control institucional que nos acompañe con el control concurrente en cada una de las contrataciones y adquisiciones que venimos realizando en el presente año gracias muchas gracias señores periodistas por su presencia señor oficial mayor bien en primer lugar agradecer la preocupación de la prensa para poder hacer notar diversos aspectos que seguramente son y serán objeto del escrutinio público y eso está correcto eso está bien en segundo lugar recordar nuevamente la carta dirigida por el presidente al Contralor General de la República en la que está solicitando la realización de estudios o investigaciones específicos especiales para los para los procesos de adquisición de bienes y servicios cuestionados en tercer lugar manifestar que sí hay lecciones aprendidas y realmente una de estas es lo relacionado a mantener siempre mayor celo y cuidado en el manejo de la cosa pública los resultados de las investigaciones que realice la Oficina de Control Interno y la Contraloría General se van a dar a conocer creo que no hay mejor remedio que la investigación y eso está bien y en segundo lugar transmitirles que por disposición del presidente del Congreso periódicamente tendremos en cuenta reuniones como estas con ustedes los periodistas para poder dar cuenta de los trabajos administrativos que se vienen realizando en el Congreso y y y y y Gracias por ver el video.